Buenos días, hoy les voy a presentar las ruedas SS Car. Una marca española de ruedas, con eje pasante de 9, núcleo Shimano, perfil de carbono, se puede elegir para pistas de frenado de zapatas normales o de disco, center lock. Esta versión tiene rodamientos los normales, tradicionales, de acero. Y aquí tenemos otras. Esta, por ejemplo, lleva rodamientos cerámicos. Y aparte lo pone en el buje, no sé si se verá. Esta sale en 1000€ PvP el juego. Y las otras, 680€. Hay para eje pasante, como veis aquí. Y disco. Y aparte hay diferentes perfiles. La que más se suele usar es perfil 50, aunque hay perfil 24, 38, 50 y 90. Y también tienen ruedas para tubulares, si queréis ruedas con tubulares. Y el peso también es muy interesante. Esta es la tercera. 800 gramos. Preparado para disco. Eje pasante de 12. Aquí tenemos la delantera. Que pesa 690 gramos. Hay que tener en cuenta que... Esta lleva el chip de seguridad puesto. Que 1 gramos pesa el chip. Las ruedas con los reventos cerámicos. La tercera pesa 840. Y la delantera pesa 690. La delantera pesa lo mismo que la normal. El cambio entre un rodamiento cerámico y un rodamiento normal. Lo que suele pasar es que cuando vamos a la bici. Hay fricción entre el rodamiento y el cuerpo del rodamiento. Entonces la bola de este rodamiento es de cerámico. Entonces lo que pasa es que cuando hay fricción, cuando se calienta no se deforma. Con lo cual no se frena. La otra, sin embargo, el acero cuando se calienta se expande un poco y crea un poquito de freno. Es la diferencia entre unos rodamientos cerámicos y unos rodamientos sellados tradicionales. A parte, esta rueda yo la aconsejo porque tiene recambios de todo. Si tienes una caída y te se rompe el aro, puedes comprar el aro. Los radios son de la marca Zappin. Es una marca belga que es muy conocido. Y lo usan muchas, pero muchas ruedas. Y los bujes son de SSK al mismo. Hay mucha gente que compite con ellas, otros que salen normal. Y la verdad que a mí me gusta. Ahora mismo le voy a montar a esta Jean Propel. Las AF50. Las AF son las normales, digamos. Que son con el regimiento tradicional. Las AN son los regimientos cerámicos. Y a ver cómo queda. Vamos a pesar la bici con las ruedas que llevo ahora mismo. Y ahora ponemos las otras. Notaréis poca diferencia porque, como llevamos a perfil, las otras, pues el peso supongo que será bastante similar. 8,50. Bueno, 8,530 pesa. La Jean. Lo primero que voy a hacerle, porque me lo ha pedido el cliente, medir la cadena. Que eso os recomiendo hacerlo más a menudo. La verdad que la cadena está bien. Pero hay que medirla en diferentes partes. Entonces, lo que haré es limpiarla y ya está. Claro, no entra el medidor ni al 0,50. La quitamos. La quitamos. Hace un crujido por ahí. Sí que es verdad que está un poco sucio. Que ahora... Lo limpiamos todo. Para que se quede como nueva. Vale, le quitamos las ruedas. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 15, 15, 16, 17, 18, 20, 14, 15, 17, 20. la cámara no le valdrán porque la válvula es demasiado pequeña esta ya la dejamos fuera ahora hacemos la otra siempre hay que llevar la cubierta al centro para que haya más espacio y así la saca con la mano a ver, hay que hacer un poquito más al centro no 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 ahora buscar las ruedas, bueno no, quitar el piñón y ahora evocaremos las ruedas no 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 que también lo limpiamos porque está con mucho mucho grasa antigua y así tiene mejor presentación le ponemos las cubiertas y las cámaras vamos a poner una cámara de 80 porque es de perfil 50 así sobra 3 centímetros y así sea más fácil para inflarla primero le echamos un poquito aire en las cámaras buscamos la rueda de la cubierta a ver si pone una flecha muchas cubiertas trae una flecha para saber el giro donde tiene que ir la cubierta pero esto no pone pero sí que si vemos muy bien el dibujo veis una flecha hacia adelante el dibujo mismo entonces ahí ya sabemos dónde va si ponéis la letra donde la válvula es aconsejable porque si buscáis la válvula será más fácil aquí la verdad que en 680 euros esta rueda de carbono ligeras buenas porque tengo clientes y amigos que han competido con ellas y lo bueno de lo que recambio de todo que hay alguna marca que no tienen recambio después de unos años y tienes que buscar algunas ruedas una mano para sacarle los los radios o bujes y te se quedan si antiguas también para ponerla la cubierta si la pones ahí en el centro pues entra fácilmente con la mano una ya la tenemos y ahora la otra no no por si preguntáis también se pueden tubelizar si la quiere poner tubeless son compatibles que no lo dije al principio la ponemos en el centro en ambos lados y así hay más juego super fácil es muy importante cuando queréis sacar la cubierta poner la cubierta en el centro de la llanta pues ya me ha pasado que algún cliente me ha llamado lejos de diciendo he pinchado y no no soy capaz de de quitar la cubierta esto va ahí pegado y va con una grupeta y voy yo y y en dos segundos se lo desmonto por eso el truco está que esté en el centro porque hay más más juego también es verdad que hay que tener un poquito de fuerza en los dedos para poder hacerlo esto también viene con las ruedas si se me ve trae pasadores y importante las zapatas de freno tienen que ser las suyas siempre cuando compréis alguna rueda de carbono con pista de frenada con pinzas siempre hay que buscar el manual del fabricante y lo que las y poner las zapatas que aconseja el fabricante porque si ponéis otras zapatas probablemente pues es que se sobrecaliente el aro y que se rompa que eso puede pasar que cuando ponéis unas zapatas que no son para carbono pues como no están diseñados para carbono son muy duras y entre el roce de una zapata dura con el carbono pues lo que hace es que se calienta se calienta se calienta y después deforma el aro con eso hay que tener mucho mucho cuidado por eso siempre cuando pongáis zapatas que sean de carbono y si tenéis dos juegos de ruedas por ejemplo este cliente tiene una con pista de frenada de aluminio y aquí lleva la de carbono existen unas zapatas híbridas pero no lo aconsejo lo de zapata dura quiere decir que lo puedo usar tanto como para llantas de aluminio y llantas de carbono para algunas marcas lo que pasa que cuando frenamos con la llanta de aluminio como es aluminio deja residuo dentro de la zapata ¿qué pasa si ponemos esa zapata con la rueda de carbono? porque como hay residuo de aluminio pues va rayando la pista de frenado entonces si queréis poner llantas de aluminio poned zapatas de aluminio si queréis poner la rueda de carbono pues zapata de carbono no hay más pues voy a buscar la cadena y el casé que estará medio limpio ya y lo montamos pues aquí tenemos la cadena y el casé falta que lo seque un poquito entre los suelgas hay dentro pero bueno ahora toca ponerle el piñón echamos un poquito de grasa y ahora encajará el piñón un poquito y lo mismo Tiene una boca más pequeña Y eso es la dirección que tiene que ir en el piñón Ahí está, perfecto Cogemos la dinamométrica Y la ponemos A los newtons adecuados Ahí está, ahí se para Ya hemos llegado Al sitio Ahora hay que montarle las zapatas Y ahora seguimos con las ruedas Aquí tengo las zapatas nuevas Y ahora las ponemos aquí Muy importante Las guías a patas En este caso están bien puestas Pero en las tiendas de bicicletas Vemos muchas guías Que están al revés Y eso puede ser peligroso Porque claro Si te se va el tornillo Mira Voy a enseñar como se saquen estas Ya está dura Bueno, ahí está Claro, porque ves Eso desliza Si tú, por ejemplo Pegas una frenada Y esto está al revés Si te se va el pasador Pues se pueden salir las zapatas Entonces Con eso hay que tener Mucho, mucho, mucho cuidado Voy a sacar las zapatas De aquí Bueno, pues se va el pasador Las zapatas tienen dirección, ves que pone aquí R y aquí pone L, L quiere decir Left en inglés, pues siempre los componentes de bicicleta están en inglés, y R, Right, de derecha en inglés, le ponemos los seguros, uno, y a ver si no he perdido el otro, no, aquí está, como son muy pequeñitos, y aquí ponemos el otro, este habrá que abrirlo un poco, porque se cuela demasiado fácil. Ups, se me cayó, he hecho el efecto de un muelle. Para que andarselo un poquito, porque está, ay, perfecto, ahí está. Vamos a colocar el cierre. Y lo ponemos en la bici. Siempre la palometa pasará a la izquierda, porque si la pones aquí, puede ser que toque el cambio y después ya no baje el cambio. Siempre la palometa a la izquierda. Ahora queda una cosa súper, pero súper importante. Ahora queda lo más importante, que es ajustar las zapatas a la altura correcta, porque si no están a la altura correcta, se podría dañar, y eso en cualquier rueda de carbono. Pues ahora lo vamos a ajustar a la altura correcta. Bueno, seguramente no cierra, porque como lleva zapatas nuevas, hay que dejar un poquito más recorrido. Un segundo. Un segundo. Un segundo. Lo dejamos ahí. Que es justo lo perfecto para sacar la pinza, y si hace falta más tensión, pues la regulamos desde el regulador. Eso ya lo tenemos. Y ahora pues... Hay que gustar las zapatas. Pues aquí no lo veo muy bien. a ver si se ve aquí abajo de todo a este lado ya está hecho L y R L y R esto no hay que apretarlo mucho con poco apriete ya está y ahora ponen la rueda ahora ponemos la rueda bajamos el suelo aquí te he centrado me ha doler ajustar este ok Y ya está. Y lo ponemos a los zapatos a la altura correcta. Y ya está. Y ya está. Perfecto. Y ya está. 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 Perfecto. Y ya está. 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 Y ya está.